buuuuu bueno plentos bienvenidos a un nuevo vídeo de netflix pinolimit papilindus y al día número 3 del evento honda integra type r bueno en el día 3 avance solamente una prueba para poder tener los seis tiquetes de las seis pruebas restantes ya tengo apertura del día 4 eso porque me atrás en el día 2 papelindus por temas de bueno tenía que hacer otros vídeos de recién hay bullpart 5 que por cierto ya está en el canal y el del unboxing por ahí un boxing de un monitor que por cierto también ya está en el canal, así que bueno, ya va a estar en el canal el día el mismo día que publique este video va a estar el otro video también, así que por eso me atrasó un poquitín tenemos 109 mil créditos uh, papá, esta me interesa, esa pieza me sirve me sí me sirve tenemos más de 100 mil créditos de eventos en el momento vamos bastante bien, nos pide 271 puntos de PR la prueba final de el presente día día número 3, a ver, a ver nos hace falta exactamente 8 puntos de PR espero lograr conseguir esos puntos restantes durante las 6 pruebas, bueno 5 porque en realidad la última pues no no es que me ayude mucho para el PR final, porque obviamente es el PR que necesito para esa prueba así que bueno, dice, al fin llegas, venga vamos tío, ostras coño vamos a darle con todo a plindos no olviden realizar la mayor cantidad de tiempo de derrape en las pruebas, obviamente sin arriesgarlas, a partir de todo el tiempo a pirris, los tiquetes son muy importantes, muy preciados de verdad aprovechen eso al máximo con eso vamos a poder realizar buen farmeo buena recolecta de créditos y se nos va a facilitar muchísimo el evento obviamente no es que tengamos asegurado el evento que nos farmemos buen crédito no, no, no tenemos que siempre desempeñarnos de una manera espectacular todo depende de ustedes no olviden tampoco realizar sus tareas diarias para recolectar buenos lingotes de oro y en caso de que se surja una emergencia para pirris en algún evento pues vamos a poder utilizar esos lingotes de oro ¿en qué señores? ¿en qué? en tickets, papirris recarga de tickets que es la mejor opción está 100% certificada ¿por quién? por mí vale, 1447 y... a ver, a ver, a ver vale, sígueme que te sigo aunque ese Nissan R34 está como muy bajito de PR la verdad ni siquiera cuando lo gané me lo entregaron con ese PR tan bajito creo que en este momento yo lo tengo con más de 700 diría yo a ver, instalemos piezas de inmediato pues obviamente tenemos que ganar como sea esta prueba lo más probable es que deba comprar algunas piecitas a ver, compremos esta que me va a servir vamos a instalarla de inmediato son las únicas piezas que he comprado de momento no he comprado ni una más no he comprado ni un solo kit no me han aparecido todavía los kits que por cierto los necesito son muy importantes obviamente para poder darle incremento o reconstrucción a nuestras piezas del evento del Honda en este caso a ver vamos a ver qué tenemos que hacer no alcanza la idea de papel indos vale, dice he organizado una carrera en la costa cuando nos desahogamos de ellos te invito a comer vale, nos deshagamos perdón vale, me va a invitar a comer que rico papeles porque si tengo un hambre de locos que no se imaginan vale, acá le estoy tratando de realizar me han hecho que pero le estoy tratando de realizar derrape con un poquitín de rebufo así sea para recolectar unos unos 1500 2000 créditos de evento que eso obviamente me sirve vale, creo que ya es hora de sobrepasar los papel indos no arriesguen nunca las pruebas papeles nunca arriesguen tiquetes en esos momentos lo más importante es full full darle y que el PR sea justito si puede más de lo justo mejor 2100 excelente vamos a ver continuamos pues sí que has tardado río dice la espera habrá merecido la pena fíjate de mí vale, ese manquito me va a subir por lo menos dos puntos de PR lo presiento en mi corazón bueno uno estoy conforme nos hacen falta cinco puntos de PR creo que si vamos a necesitar comprar alguna que otra piecita por acá vale rebajamos a los menos de 100000 créditos de evento vale tampoco me subió PR espero que estas piezas siguientes si esa no creo que me suba ese conjunto de admisión si seguro que me va a subir segurísimo más que seguro a ver acá esta prueba debe ser buena para poder derrape y rebupito porque tenemos tres hermosos esos autos que tiene acá los tres están guapísimos el Viper 4GT y el R34 hablas mucho río a ver si lo que dices es cierto claro que es cierto banda claro que es cierto el río es todo un crack un master vale creo que vamos a ver le mantengo rebufo si señores le mantengo rebufo a río y a este calvo este pero no solamente a río ahora vamos río de ti depende de hacerme una buena cantidad de créditos 3000 dame 3000 río uy verga creo que ya es hora de pasarlo es hora de pasarlo es hora de pasarlo vamos 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 pasalo papi pasalo 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 río ojo río que me haces perder y nosotros somos compas vale perfecto no creo haber superado los 3000 y cerca muy cerca 2623 algo que decir señores igual si que tienes lo que hace falta para estar aquí va quédate con el dinero papi cual dinero porque no necesito para comprarme un tercer monitor no mentira total vamos a ganar ok el torneo estás muy confiado esto en que torneo vale al parecer papirres hay un torneo final donde se apuestan hasta las nalgas vale instalemos espero que me suba un punto de PR vale bien gracias nos hacen falta cuatro y este uy dudo que esa pieza me dé PR el siguiente que es conjunto de admisiones estoy seguro que me dar por lo menos un puntito de PR a ver señores misma tareita mismos autos distintas carreras suelta loca ahí de que va ese evento no tan rápido río queremos la revancha si ganas te diremos que pasa si no quiero recuperar mi dinero vale entonces doble papá doble o nada no pero es que el mendel forgete de verdad que es manquísimo ojo ojo al 40% creo que me iré acercando a río ya es hora de acercarme a río me he dicho de pasarlo por poco y le estrelló lo quería estrellar pues solamente para hacer un poquitín más de reufo con 2.000 créditos 2.500 quedó un poquitín conforme nada 2.000 2.000 no alcanzo a hacer más de 2.000 2.300 vale está bien me gusta maldita sea está bien en el centro de la ciudad a medianoche en 2 días irán los mejores de Black Rush podría ser tu oportunidad río hay mucho dinero en juego y lo necesitamos después del robo que nos has hecho robo claro claro campeón manco este a ver perfecto ya recuperamos nuestro 100k pero voy a tener que comprar alguna piecita para subir el PR que me hace falta así que instalamos acá se los dije yo no confío en esas piezas del turbo bueno perdón la computadora del nitro y de las botellas de nitrógeno a veces creo que la mayoría de veces no suben absolutamente nada del PR no suben no se les da la regalada gana esta es mi oportunidad adiós a esas carreras de aficionados a cambio de chatarra te animas ¿no? claro que sí vale perfecto estamos dentro de la carrera o vamos a ello papirres vamos a ganarnos una buena pasta ya no más chatarra papirres a cambio de unas buenas partidas ganadas no papirres ahora vamos es por dinero real gran dinero señores ¿cierto Río? ese es mi Río vale en sí no sé cuál es la misión no sé cuál es el objetivo tal vez en este caso podría ser ayudar a Río a ganar la prueba o no sé no lo sé perfecto muy bien papirres muy bien a ver 2000 ay no bueno así era muy corta la carrera 1183 pero la pieza que me dan es buena tengo alguien que podría unirse a nosotros es nuevo en este mundillo y le vendría bien algo de experiencia perfecto vamos a ver qué auto te trae creo que vendría siendo el el Subaru sí el Subaru uy el conjunto de admisión no me sirvió para instalarlo qué cagado a ver me lo llevo claro que sí perfecto vamos a instalarlo necesitamos comprar más nos hacen falta cuatro puntos de EPR bueno ahora tres vamos a ver creo que esta pieza me la va a llevar la voy a utilizar en el futuro más adelante papirres que otra me puedo llevar neumáticos creo que tomo tres neumáticos o dos la esta pieza no me gusta no me sirve uh papá vale que te cargo este kit a ver neumático que me cargo este neumático vale tenemos ya 70 mil créditos papirres nos acabo de gastar 30 mil es que esto no es nada papirres la plata no es nada eso se va en un abrir y cerrar de ojos restablecer tiendilla me llevo esta y voy a necesitar otro neumático posiblemente vamos a ver o tal vez la reconstrucción si se reconstruye vale quiero que si se reconstruye ah caray que cabrón vale un punto de EPR solamente uno señores será que este me puede subir punto hagamos la prueba polinos hagamos la prueba nada se pierde vale que no muy bien igual en algún momento tendría que instalar alguna pieza ahí vale me llevo esta y creo que con eso estaríamos bastante bien vale perfecto listo tenemos el PR necesario me quedan ya tengo un conjunto de admisión perdón un kit del turbo que me va a ayudar para reconstruir me falta yo creo que tendría que comprar el del motor aún no tengo muy claro no he visto esa información del grupo por cierto que hay personas que quieran obtener información más rápido que yo toda esa información me la ayudan a obtener mis compañeros la bandita de papilis que está en el grupo de whatsapp donde está el grupo de whatsapp o el link para exceder tranquilos pueden escribirme a mi instagram que se encuentra en la descripción de todos los videos ahí está el instagram de bpgamer me escriben el mensaje y yo se los envío por privado obviamente no lo hago público porque cuando estaba público entro mucha gente a dañarlo a dañar el grupo a hablar y no exactamente a los videojuegos entonces por eso es necesario que me escriban a listas vamos vamos bien excelente muy bien perfecto aprendidos el día número 3 acaba de ser culminado de manera exitosa sin problemas bien tranquilito vamos a ver que tal nos va en el siguiente día a ver recuerden que en el próximo día al finalizarlo vamos a tener incremento de fase oyeron perdón no vamos a tener si incremento de fase también y finalidad de la etapa de bronce aseguramos 10 planetos tal cual como lo ven ustedes acá en pantalla así que papilindos esto ha sido todo ya voy a darle con toda al día número 4 posiblemente alguna recargueta de tickets para adelantar un poco y tener ya el video de una vez listico para subirlo a ver tío ostras tío vente a los muelles cuando estés listo tienes que conocer al nuevo miembro de nuestro equipo claro que si tengo muchas ganas de conocerlo muchas ansias voy a avanzar simplemente estas tres pruebitas que están acá hasta aquí para dejar seis para culminarlo así que papelindos esto ha sido todo muchas gracias por acompañarme uy a ver a ver a ver 272 273 y quedamos con vale 275 puntos de PR excelente papelindos esto ha sido todo por el día número 3 ya saben que si les gustó el video denle un gran like suscríbanse comenten compartan muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el día número 4 chao chao